...el trabajo que están realizando los miembros del departamento y todavía es la más reciente adquisición... ¿Pero no hay? ¿Hay alguien? No, 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 tú no eres. La adquisición me sonó, pero sí, como de propiedad. Cosa justamente clara, es la motivación más reciente del departamento hasta el momento. Y no habíamos podido coincidir, ya había hecho la invitación una vez, pero no funcionó. Entonces, David y yo, que somos los organizadores, estamos muy contentos de que a veces... Muchas gracias por invitarme. La invitación, ya no te robo tiempo. Adelante, por favor. Ok, entonces, esto que les voy a contar es parte de lo que yo hice en mi tesis de doctorado con Joaquín Robora, que fue mi asesor, y Julia Meretiqui, que en ese momento estaba en París 6, y ahora que no. Así que, en realidad es un proyecto que va para mucho más y quiero seguir trabajando en esto, por eso me parece interesante. Entonces, en principio, voy a hablar de las representaciones que se llaman de tipo Reinax, de los procesos de ramificación a estados y tiempo continuo con competencia. Pero para llegar a eso, lo que vamos a hacer es ver cómo son este tipo de representaciones para procesos más simples. Entonces, en principio, para ganar la motivación, lo que vamos a ver van a ser procesos de ramificación a tiempo continuo y estados discretos, y cómo se obtienen a partir de lo que se llama proceso de exploración. Después vamos a ver que el límite de estos procesos de estados continuos son los procesos de ramificación a estados... Es decir, estados discretos son los procesos de ramificación a estados continuos, y cómo uno después le puede agregar competencia. Entonces, vamos a ver los ejemplos más importantes de cada uno de estos. Entonces, en principio, empezamos con lo más simple, que ustedes no lo conocen, pero casi, digamos. Es el proceso de ramificación a tiempo continuo y estados discretos. Entonces, va a ser un proceso de matur, que va a tomar valores en los naturales y en el cero. Cuando llega a cero, se absorbe, porque es un proceso de producción. Y está dada por esas transiciones instantáneas, digamos, en un H por el pequeño. Entonces, ¿qué voy a tener? Si tengo I individuos en un delta de T, digamos, en este tiempo H, uno de esos individuos, voy a elegir uno, por eso tengo la multiplicación por el I, que es la cantidad de individuos que tengo, va a reproducirse con una cierta probabilidad P, J menos I más 1. Esos T son una distribución de probabilidad P, K, que me dice cuántos hijos tiene cada uno de ellos. Estas reproducciones son independientes. Es decir, cada individuo en mi población se reproduce de manera independiente de los demás. Y el lambda... El lambda este es porque el tiempo que tengo que esperar para que un individuo se reproduzca es un exponencial de parámetro lambda. Entonces, la idea es que yo empiezo de una cierta población de individuos, cada individuo vive una cantidad de tiempo exponencial de parámetro lambda, independiente de todas las demás, y cuando le suena su reloj, este reloj exponencial, se reproduce dependiendo de esa distribución de probabilidad P. Entonces, la principal propiedad del proceso de ramificación es justamente la propiedad de ramificación, que me dice que como cada individuo se reproduce independientemente de los demás, me da lo mismo tener un proceso de ramificación empezando con U más 20 individuos, que tener dos procesos independientes, uno empezando de U, otro empezando de B, que tengan esta tasa de producciones. Entonces, en particular en este proceso, lo único que me dice es cuántos individuos tengo en cada tiempo. Ahora el tiempo se mueve en continuo, en cada generación, pero las generaciones son continuas. Pero no me dice cómo se relacionan entre sí estos procesos. Pero por la misma construcción, yo puedo ver cómo se relacionan, pensando que tengo esto cada individuo que tiene un tiempo exponencial y se reproduce independientemente de él. Entonces, supongamos que tengo un solo individuo en el tiempo cero. Ese individuo va a vivir un tiempo exponencial y cuando se mueve se va a reproducir. Supongamos, solo para este ejemplo, que esta distribución de probabilidad de reproducción es binaria, es decir, o tengo dos hijos o no tengo ninguno. Y me morí y ya no tengo más dos hijos. Entonces, este individuo se reproduce y ahora tengo dos individuos. Cada uno de estos, independientemente, tiene una distribución exponencial. Supongamos que al de la izquierda lesiona el reloj y de vuelta, con cierta probabilidad, se reproduce. Y ahora voy a tener tres individuos. Con la pérdida de memoria del exponencial, si yo miro mi proceso este tiempo, es como empezar con tres individuos independientes que todos van a vivir un tiempo exponencial. Y entonces, espera un tiempo exponencial, el de la derecha se reprodujo, los demás siguen viviendo tranquilos. Así, supongamos que el de más a la derecha le sonó su reloj, pero no nació nadie. Así que se murió y así seguimos. Hasta que finalmente, digamos, por la probabilidad en este ejemplo, se mueren todos. Entonces, claramente, si yo miro cuántas ramitas hay a cada altura, puedo recuperar mi proceso de ramificación y ver cuántas hay en cada uno de estos tiempos. Pero además, esto, como les decía, me da mala información, porque me dice cómo están emparentados y quién es el ancestro de quién. En particular, este objeto, que representa en este caso la tecnología del proceso de ramificación, es lo que se llama un árbol a la derecha. O sea, un árbol en general es un grafo que tiene una raíz y que no tiene rulos, digamos, plus. Pero es que sale a todo, ¿por qué? Porque la cantidad de vértices que va a tener y cómo se relacionan entre sí va a ser, va a depender de este comportamiento aleatorio que describimos antes. ¿Perdón? Entonces, ¿en este caso la reproducción es asexual? O sea, no hay... Sí, el modelo fue creado para, originalmente, no porque para gente, pero para ver cómo se conservaban los apellidos de la nobleza y antes los apellidos eran solo los del varón, entonces solo me interesaban los hijos varones. Ese es el origen de este modelo. Sí, y se puede usar exactamente para... para, sin dudas, creo que se llaman ad-floides, las que son de una reproducción. El modelo de ad-floide uno puede pensarlo por tipo y también tiene... Muy bien, gracias. Ok, entonces, tengo este objeto, ¿sí? Este objeto, como dijimos, si le miro cuántas ramas tengo y cada uno de estos tiempos te, me dan el proceso de ramificación. Pero también tiene otro proceso relacionado. Entonces, si a mí me dan un árbol aleatorio de esta forma, yo lo que puedo hacer es, en vez de pensar en portarlo, lo que voy a hacer es explorarlo o recorrerlo. Entonces, voy a empezar de más a la izquierda y voy a caminar en el árbol a una velocidad constante y en cada tiempo de mi caminata voy a agarrar la altura a la que estoy en el árbol. Entonces, voy a subir hasta el que está más a la izquierda, ¿sí? Voy a aguardar a qué altura estoy y ahí, ¿qué puedo hacer? Entonces, voy a su padre, digamos, ¿sí? Voy a su padre, después subo al hijo de ese, ya no hay nadie más para subir, así que tengo que bajar, subo de vuelta, no hay nadie más para subir de mi familia, tengo que bajar, subo de vuelta y así, ¿sí? Entonces, es como que recorro que un individuo recorro a sus hijos. Si no tiene hijos, sus hermanos. Si no tiene hermanos, sus padres. Los padres pasan a los hermanos de los padres, todas las familias de los hermanos de los padres, voy a hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama una excursión de exploración. ¿Y por qué una excursión? Porque si yo la miro acá, a esta altura cero, estoy saliendo de cero hasta llegar a cero, ¿sí? Visito la altura cero una sola vez, ¿sí? Pero si yo ahora me paro en esta altura, por ejemplo, ¿sí? En la altura del primer nacimiento, digamos, de la primera ramificación, ya no tengo una sola montañita, tengo dos montañitas, ¿sí? Que justo equivalen a la familia de este individuo y a la familia de este individuo, ¿sí? Entonces, las excursiones a cada una de las alturas van a ser justamente cuántas montañitas tengo a esa altura, ¿sí? Entonces, dado un árbol, voy a tener asociado esto y también, como dijimos, voy a tener asociado su proceso de ramificación. Empecé con un individuo, se reprodujo, ahora tengo dos individuos, a esa altura se reprodujo uno de los individuos, tengo tres, se me murió uno, tengo dos, y así, ¿no es cierto? Entonces, de este lado tengo la excursión de masa, que es el proceso de ramificación, y es de masa porque voy contando cuánta masa tengo a cada altura, ¿sí? Mirando el tiempo en esta dirección, pero eso está asociado con un proceso de exploración que era el que te describimos, ¿sí? Entonces, si yo me olvidara de este árbol y solo tuviese la excursión, digamos, las rayitas negras, yo de vuelta puedo recuperar este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué me da? El proceso de exploración es una forma de decodificar un árbol y a partir de ahí puedo describir, si miro las alturas, lo que se llama el tiempo local, que es cuántas excursiones tengo a cada altura, me devuelve un proceso de ramificación o lo que se llama una excursión de masa. Entonces, el tipo de modelo que yo quiero presentar es justamente, si yo en vez de ejecución de masa tengo un proceso de ramificación continuo con competencia, ¿cuál es el proceso de exploración que le corresponde? Eso es a lo que quiero llegar finalmente. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo y como decimos estamos tomando procesos a estados discretos y en particular en este ejemplo estamos trabajando con reproducción binaria. ¿Sí? ¿Qué tiene la reproducción binaria? Este proceso aumenta o disminuye solo en uno. ¿Sí? Entonces, en realidad es como si fuera una camina aleatoria pero, si se acuerdan, yo lo estaba multiplicando por la cantidad de individuos que tenía. Entonces, es como si fuera una camina aleatoria pero con un peso dependiente de la población. Justamente, el límite continuo de este proceso, del proceso de ramificación binaria, es lo que se llama una discusión ramificante de FED. Una discusión ramificante de FED en particular es un proceso de ramificación, ¿sí? Pero, ¿qué tiene? Su ramificación es como la ve croniana en el discreto con una camina aleatoria pero, tengo este peso que corresponde al proporcionar a la población. ¿Sí? Y está la raíz porque la raíz aparece siempre con el ron. ¿Sí? El ron del croniano es pecuado. Ok. Entonces, como les decía, ¿cómo puedo obtener esta discusión de FED? Hay muchas formas de definirla. Una es como solución de esta ecuación, otra es como límite de una sucesión de estos procesos de ramificación que describimos recién binarios, pero donde la tasa tiene esta forma particular. Entonces, este NT era el I que teníamos antes. Esto lo he proporcionado a la población. Este lambda cuadrado sobre 2 corresponde con este lambda después de la raíz de lambda cuadrado me va a salir el lambda y el N cuadrado es porque yo tengo un proceso a espacio a espacio discreto entonces, para poder hacer que su límite sea continuo lo que uno hace es apurar el tiempo y hacer que los saltos sean cada vez más pequeños. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo que ahora las milas exponenciales van a estar apuradas por N al cuadrado y las... Además, le estoy dividiendo acá en N ¿Sí? Que me parece que hay... Lo estoy dividiendo en N que quiere decir que ahora ya no voy a saltar uno para arriba o uno para abajo sino uno sobre N para arriba uno sobre N para abajo para que el proceso se vaya haciendo contigo. ¿Sí? Igual ese límite solo de N es en distribución. ¿Sí? Pero es lo que nos interesa es saber cuál es la regla con la regla de trabajo. Entonces, la relación que les mostré recién del proceso de exploración con el proceso de ramificación es, en este caso, un resultado muy conocido y por eso este tipo de representaciones se llaman de Rainer. ¿Sí? Rainer escribía un dos paper por separado en el 63 pero creo que si los juntabas te daba un súper resultado que era la relación. Los dos estudiaron este tipo de este tipo de procesos pero juntos lo que uno puede deducir es esta relación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta relación? Este que está acá es mi proceso de ramificación particular que es la difusión ramificante de F. Esa que acabamos de decir. Y lo que está acá es mi proceso de exploración va a ser este módulo de B que es el movimiento gramiano reflejado. y este LR de TX lo que me está diciendo es que voy a mirar cuantas excursiones tengo a cada altura. ¿Sí? El TX me dice que digamos yo tengo el movimiento gramiano reflejado es como el movimiento gramiano pero solo hasta 0 no se me hace negativo entonces digamos que yo tengo este proceso que es mi movimiento gramiano reflejado. ¿No? Que si se ve es como una excursión o un más que cada uno va a ser un árbol pero es como un bosque digamos voy a tener una excursión. ¿Sí? Entonces básicamente lo que me dice ese resultado es que si yo tengo este proceso y yo lo miro hasta que en el tiempo a la altura 0 visité el tiempo que estuve en 0 suma X eso es esto es un tiempo de parada que me dice que si yo miro de alguna manera la la cantidad de tiempo que estuve en 0 me da X ¿Sí? Entonces si yo miro mi proceso de gramiano reflejado hasta de X y ahora voy mirando las alturas fijas ¿Sí? Lo que voy a obtener de este lado ¿Sí? Si yo sumo cuánto tiempo me pasé en esa altura fija ¿Sí? Lo que me va a dar justamente va a ser un proceso que va a empezar de X en 0 ¿Sí? Y se va a ir moviendo dependiendo cuánto es esta medida de lo que estoy necesitando eso es el tiempo local tiempo local es de alguna manera contar cuántas conclusiones tengo esa altura pero como estoy en continuo y ustedes saben que el movimiento gramiano no es derivable entonces una vez que toco un punto lo visito un montón yo puedo sumar esa distancia ¿Sí? Puedo integrarlo digamos y quedarme tranquilo entonces lo que voy a obtener es un proceso que de vuelta quiero hacer ¿Sí? A esta altura por ejemplo si yo obviamente veo cuántas difusiones primas de esta altura no voy a tener ninguna eso quiere decir que mi proceso de masa se extingue ¿Sí? Entonces este va a ser el gramiano reflejado y al que estoy guiando sus tiempos locales justamente cuántas difusiones tengo y este va a ser lo que me queda acá con todo eso va a ser una difusión de telas radicales ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el resultado y como ven es la versión continua de lo que hicimos recién ¿Sí? ¿Por qué reflejado? ¿Por qué reflejado? Porque yo estoy lo que quiero es mirar la cantidad y quiero mirar a una como poblaciones ¿Sí? Entonces lo que me interesa es solo mirar de cero para arriba y lo que uno hace porque es reflejado es porque uno agarra un gramiano y le resta el íntimo futuro lo que uno hace es agarra un movimiento gramiano y le resto esto va a ser y este y este donde este es el ínfimo entre este este debe ¿Sí? Yo voy a mirar ese proceso ¿Sí? Y le voy a tomar las veces que esto es que esto es en serio lo que voy a hacer es medir este conjunto eso es lo que a mí me interesa y eso justo me da el momento gramiano ¿Sí? Porque en realidad es que me va a interesar que lo que van a tener después van a ser esto van a ser en gramiano y en general un levito ¿Sí? Entonces lo que uno hace es como tomar el proceso de alturas asociado un levito que justamente como mido la altura la altura tiene que ser todo positiva como la miro desde desde mi padre digamos cuanto arriba estoy de mi antes ¿Sí? Entonces por eso es que me queda todo positivo ¿Sí? Entonces esto igual lo vamos a repetir para todos todo lo que ¿Sí? ¿Entiende hasta volar? ¿Ok? Entonces de vuelta como les decía tenemos la misma relación que antes tengo un proceso de exploración porque justamente como les digo el gramiano reflejado es el proceso de exploración asociado a un gramiano y a partir de ahí si yo miro los tiempos locales las expulsiones de ese proceso obtengo un proceso de masaje en la difusión planificante de este ¿Sí? En particular me llamo que cuando hicimos el grupito en discreto en el estado discreto yo lo que tenía era un árbol aleatorio abajo bueno en el caso continuo también uno puede definir una estructura genealógica que es como el árbol aleatorio que se llama continuo y que ya no es un árbol tan como un árbol sino es un espacio métrico que cuando uno le ve las realizaciones se comporta como un árbol ¿Sí? Pero es un continuo ¿Sí? ¿No? Entonces como les decía esta difusión planificante de Feller en particular era un proceso de ramificación pero todavía no dije que era un proceso de ramificación a estados continuos entonces si uno quiere generalizar este resultado la primera generalización es para procesos de ramificación en estados continuos entonces este SVP significa continuos stage branching process entonces ¿Cómo defino un proceso de ramificación en estados continuos? Le voy a pedir que sea de marco porque quiero tener siempre me importa la cantidad de hijos que tengo en el futuro que la cantidad de población que tengo hoy y le voy a pedir que satisfaga esta condición que era la que satisfacía el proceso de ramificación en estados de estados que si empiezo de una población U más B ahora esto es continuo eso en ley es igual que tener la suma independiente del proceso empezando de U más y el proceso empezando de U entonces de vuelta hay muchas maneras distintas de definir este proceso pero siempre todas las maneras lo que para cada proceso de ramificación yo voy a tener asociado lo que se llama el mecanismo de ramificación básicamente el mecanismo de ramificación es lo que corresponde digamos en el discreto yo tenía estas pecas esto es lo mismo que las pecas entonces este pedacito corresponde como a la ramificación binaria a la ramificación que viene del bravoniano digamos o de una camina aleatoria y esto viene de un proceso de poasón un proceso de poasón en realidad no tendría que tener esta parte pero como yo les permito es un proceso de poasón que salta ¿se acuerdan que dijimos que si yo tenía la ramificación binaria eso me convertía a la discusión de pelo ahora si yo tengo otra ramificación es decir que un individuo puede tener 20 hijos de una vez eso cuando yo lo mire eso es un salto ya no me va a saltar me va uno para arriba uno para abajo sino me puede ir un montón para arriba y eso cuando yo lo pase contigo se va a ver como un salto ¿sí? por eso es que me aparece este pedazo que corresponde un proceso de poasón pero le permito a pesar de que los saltos grandes que den un proceso van a tener que ser contables digamos le permito que los saltos chiquititos los saltos muy cercanos de cero sean no numerables que si yo los integro no me integro digamos ¿sí? pero para solucionarme ese problema lo que hago es abrir este pedacito que de alguna manera me los controlo ¿sí? entonces lo que va a aparecer no va a ser un proceso de poasón sino lo que se llama un proceso de poasón un proceso de poasón compensado porque el resto la intensidad de ese pedazo que me integra para que me integra no hago trampa solo para controlar esos saltos muy chiquititos ¿sí? entonces para nuestro trabajo lo que vamos a hacer va a ser tener unas ciertas condiciones a este a este proceso de ramificación uno es que decreco se mantenga constante en promedio ¿sí? porque yo quiero tener un dibujo como este no quiero que siga para arriba y para arriba y para arriba y para arriba ¿sí? porque quiero que vuelva para poder contar excursiones necesito que vuelva para abajo ¿sí? si no se me ponían seguidas para arriba y para arriba y nunca bajar le voy a pedir que no exploten en tiempo finito ¿sí? eso es que sean conservativos y le voy a pedir que se extingan casi seguramente en tiempo finito no solo que no se vayan para arriba para arriba sino que además en algún momento ya no haya nadie más ¿sí? tengo una cantidad de excursiones finitas entonces así como la discusión de F una la podía definir como la solución de una ecuación diferencial lo mismo pasa con estos procesos ¿sí? entonces si ven si yo me olvido de todos los términos y solamente miro este término esto es casi como el brauniano que teníamos solo que este donde ven un ruido blanco un ruido blanco es como un brauniano pero en dos dimensiones más o menos ¿sí? si yo miro vieron que el brauniano si yo lo miro en cada tiempo T tiene una distribución normal el ruido blanco si yo lo miro en un tiempo en un intervalo 0T y en un intervalo no sé AB en la otra dirección también me da una mi baila ¿sí? entonces este pedazo corresponde a lo mismo que la discusión de F y este pedazo es justo lo que les decía es un proceso de coasón compensado es decir como puede tener muchísimos un rato chiquitito yo le voy a restar su intensidad ahí para que lo entere ¿sí? y este pedazo lo único que es es un drift lo que se llama un drift que es como una una parte lineal que solo depende del tamaño de la población si ven justo este proceso en cada uno de los términos me aparece la población acá me aparece la población acá me aparece la población y acá me aparece la población porque es lo mismo que el proceso de ramificación tengo esta distribución de salto pero aparte siempre le tengo que poner un peso por el tamaño de la población que cada individuo por separado salta pero ahora tengo que ver que pasa con todo en conjunto entonces lo promedio de alguna manera por el tamaño de la población ¿sí? ok entonces lo mismo que tiene esta definición es que si ven yo tengo el re acá como una función ¿sí? que es mi punto inicial lo lindo de la construcción es que tiene la propiedad de flujo ¿qué es la propiedad de flujo? la propiedad de flujo es que yo la puedo construir simultáneamente o sea en el mismo espacio de probabilidad para el mismo merita yo la puedo construir simultáneamente para cualquier distribución inicial en todo tiempo entonces en vez de pensar si yo miro este proceso y en vez de pensar que yo acá tengo un solo B y este proceso se mueve de tal manera ching ching bueno va a tener salto porque este genera yo puedo construir para el mismo merita empezando de un poquito más abajo y se tiene que pegar bien con el ¿sí? y además se tiene que pegar bien en el tiempo que es justo lo que dice ahí si yo miro mi proceso si este es S y este es T ¿sí? si miro el proceso entre S y T en realidad es lo mismo que toman un proceso hasta acá y después de este valor empieza otro proceso y se va a comportar exactamente así ¿sí? pero no solo en ley sino también trayectorialmente ¿sí? entonces esto en ley es lo que uno espera digamos porque tiene la ley que tiene un proceso de ramificación pero lo interesante de esto es que para el mismo merita yo puedo construir simultáneamente el proceso para cualquier distribución inicial y para cualquier tiempo y todo eso se me pega bien ¿sí? pedirle eso en general a muchos procesos es una cosa es como mucho pero estos tienen esa particularidad que lo pudo ¿sí? ¿por qué? porque tienen esa propiedad de ramificación linda que hace que todo sea independiente entonces no hay problema con el proceso ok entonces de vuelta tenemos el proceso de ramificación así como al principio teníamos el proceso de ramificación y pasamos al arbolito ahora queremos lo mismo describir su genealogía ¿sí? entonces para describir su genealogía me trazo el botón no el botón de vuelta voy a hacer como así antes pero en este caso se licitó un poquito entonces yo tengo mi proceso de ramificación tengo mi proceso de ramificación y te ¿no es cierto? y dijimos que se tiene asociado un mecanismo de ramificación que es la función si ¿sí? esta función si en particular también es el exponente de la plaza de un proceso de levin un proceso de levin es un proceso incremento de calcular de gped no le pido nada más pero en particular cuando yo tenía la ecuación en la ecuación me aparecía un brauniano y un guasón compuesto en general un proceso de levin se puede describir como la suma independiente de un brauniano y un guasón compuesto siempre ¿sí? pueden ver para el forma pero siempre van a tener esa ecuación entonces relacionado a cada proceso de levin por su mecanismo de ramificación yo voy a tener un levin ¿sí? este levin era como el brauniano antes en particular el brauniano es un proceso de levin ¿sí? solamente que no tiene el guasón compensado entonces tengo ese proceso y a ese proceso le puedo asociar su proceso de alturas ¿cuál es su proceso de alturas? lo que estábamos describiendo recién ¿sí? lo que voy a hacer es para cada tefijo defino la medida de del conjunto donde x es menos el ínfimo futuro que era el ínfimo 3 7 es igual a 0 ¿sí? básicamente ¿qué hago? piensen que yo tengo un levin es decir esto se puede ir para abajo acá pueden tener un salto así le voy a pedir que siempre salte para arriba eso sí ¿sí? porque esa es la forma que tenía con este exilio entonces ¿qué voy a hacer? si yo me paro en este tiempo lo que voy a ver es el proceso en su ínfimo futuro entonces ¿qué voy a dibujar acá? para todos los puntos que están hasta aquí este va a ser el ínfimo ¿sí? así que acá va a estar mi nuevo cero y todo esto va a estar por arriba ¿sí? pero ahora cuando yo me muevo para aquí acá de acá en adelante este es mi nuevo ínfimo y en este pedazo yo voy a estar en el ínfimo ¿sí? así que esta resta va a ser cero así que me quedo pegado en este pedacito me quedo pegado el cero ¿sí? después vuelvo a subir como este es el cero todo este pedazo me queda por arriba hasta que llevo a este cero de vuelta y después que tengo todo esto es ínfimo hasta acá ¿sí? así que recién acá me voy a despegar de cero todo este pedazo como voy a estar justo en el ínfimo futuro del proceso se me va a quedar pegado en cero todo este tiempo y recién ahí va a tener una montaña ¿sí? y así voy a hacer hasta aquí ¿qué es que está representando esto? justo si ustedes miran acá estoy por debajo del cero pero si ustedes miran lo que estoy diciendo es como si fuera una exploración donde llevo al punto más bajito y vuelvo a subir de vuelta llego al punto más bajito vuelvo a subir de vuelta llego al punto más bajito llego a subir de vuelta ¿sí? entonces como si todos estos fueran hijos del individuo que está acá todos estos son hijos del individuo que está acá esto es la familia del individuo que está acá y así ¿sí? entonces por eso se llama profesora de la porque exactamente lo mismo que hacíamos en la planificación solo que tiene una definición más horrible pero entonces ¿por qué la medida la medida donde son cero son justamente estos momentos en los que estoy en cero porque quedó quedado ¿sí? en particular son el tiempo local en cero si lo quieren ver así ¿sí? de este proceso el problema con este proceso es que no es marcoviano es una cosa de plan no es marcoviano porque para cada tres estoy haciendo esto y lo que me queda cuando uno o tres es un proceso pero no es marcoviano en el único caso que es marcoviano es cuando el proceso de Levit es un movimiento browniano y ese es el caso que ya vimos en ese caso este proceso HT es justo el movimiento browniano reflejado ¿sí? entonces en principio podría trabajar con ese pero trabajar con cosas no marcovianas ganas de llorar entonces lo que uno hace es definirse otro proceso ¿sí? que es el proceso de exploración el proceso de exploración va a ser marcoviano pero va a ser un poco más difícil porque ahora ya no es un proceso a valores reales sino un proceso a valores en medida es decir que para cada tiempo T yo voy a tener una medida social ¿cuál va a ser esa medida? van a ser intuitivamente es cuando yo tengo el tiempo T voy a ver todos los individuos que están vivos al tiempo T y cuánto le falta para morirse esa es la idea ¿sí? entonces eso es marcoviano porque solo depende de la cantidad de individuos que hay hoy porque de vuelta pueden pensar en que todas las vidas son exponenciales ¿sí? entonces no depende de lo que pasó en el pasado pero el problema es que cada tiempo T voy a tener un montón de individuos entonces eso me da una medida ¿sí? justamente ese es el proceso de exploración de definidos entonces básicamente no lo tienen que mirar como en la altura en cada tiempo T la altura en la que estoy en cada tiempo T sino todo el pedazo que recorrí o todos los hijos de ese individuo vivo al tiempo T ¿sí? esa es la idea entonces cuando uno tiene este proceso de exploración lo que uno hace es redefinir el proceso de alturas ya no como originalmente era sino como el soporte el supremo del soporte ¿sí? porque si yo miro todo lo que está en vivo al final si yo miro el supremo del soporte van a ser voy a tener también una medida de todo lo que están en ese momento ¿sí? entonces es una redefinición y ahora esto me queda una función de un proceso de mascot que tiene mejores propiedades ¿sí? entonces un poco se pueden olvidar de esto solo es ver de dónde sale de vuelta lo que tienen que pensar es en el proceso de proacción como lo vimos en el género este es más complicado pero tiene ese mismo espíritu ¿sí? entonces Legal y Leyan estudiaron todo esto y en particular estudiaron el árbol asociado que se llama Levy Continuum Random Tree o un bosque porque ya no tengo un árbol sino porque voy a tener cada vez que llego a cero por cada excursión tengo un árbol y de vuelta voy a tener un proceso del tipo Reinal una representación de tipo Reinal ¿sí? acá tengo antes tenía la discusión de Fener ahora tengo un proceso de ramificación general ¿sí? y acá voy a tener el tiempo local de ese proceso de alturas redefinidas ¿sí? entonces es la misma idea exactamente la misma idea solamente que como tengo un proceso más complicado definir las costas es un poco más complicado pero es la misma idea ¿sí? de vuelta tengo un proceso de exploración que es el proceso de alturas asociado a Levy ¿sí? y con ese puedo deducir mirando los tiempos locales de ese o la cantidad de excursión en cada altura puedo deducir un proceso de masaje y un proceso de ramificación ¿sí? ok entonces ahora nosotros queríamos hablar de competencia que es la parte que nos falta ¿sí? entonces como antes vimos el ejemplo más fácil vamos a decir o más conocido del proceso de ramificación era la difusión de Feller la primera que vamos a mirar es la difusión logística ¿sí? ¿qué quiere decir la difusión logística? va a ser la misma que tenían antes ¿se acuerdan de esto? pero ahora tengo este factor ¿sí? es logístico porque tiene este orden de c por z cuadrado a la población al cuadrado eso se llama es como la cuando uno mira la ecuación logística del crecimiento de la población ¿sí? que es como ¿se acuerdan? que es como la exponencial pero después se hace una S tiene una cantidad que se satura ¿sí? que depende de la población entonces si lo ven mi crecimiento es igual que antes pero ahora este término lo puedo mirar como que hay competencia de la población antes a la vez z cuadrado lo que me están diciendo es que cada individuo que va a nacer va a nacer o no o lo van a matar o no dependiendo cuántos individuos haya en la población ¿sí? esa es la idea entonces tengo la difusión logística de Félez de vuelta yo agarro antes tenía para el resultado de la original yo tenía que el tiempo local del movimiento braminano reflejado era igual en ley a la difusión de Félez común ¿sí? entonces ahora necesito saber cuál es este proceso de exploración ¿sí? el asociado a la difusión logística de Félez entonces ¿qué va a ser? va a ser el mismo que teníamos antes esto sin la parte rosada es esto sin la parte rosada es movimiento braminano reflejado ¿sí? y lo único que hago es a la edad de este término que lo que me dice es que le estoy restando la cantidad de individuos este tiempo local es la cantidad de individuos a la altura que estoy ¿sí? del proceso en el futuro ¿sí? entonces en principio estoy podando el agua podando mi proceso ¿sí? le estoy cortando pedazos pero proporcional a lo que hay hasta allá ¿sí? entonces ahora vamos a ver lo bueno de esto porque este ejemplo es el primero que se resolvió porque como les dije ¿se acuerdan que les dije que el proceso de altura asociado era marcoviano para la difusión de Félez entonces yo tengo esta ecuación y a esta ecuación puedo agregarle cosas ¿sí? en el caso de los otros de planificación en principio no puedo hacer esto porque no tengo una ecuación como no es un proceso de marcoviano no puedo mirarlo como la solución de una ecuación de diferencia ¿sí? al H al proceso de aquí entonces ¿cuál es la idea de este de este proceso? piensen que yo tengo esto que cae en movimiento de la ecuación ¿sí? ¿sí? tendría que ser con muchísimos pequeños pero bueno es la idea de este entonces lo que voy a hacer es ver el árbol asociado o el bosque asociado ¿sí? y a ese lo voy a marcar entonces voy a mirar esa excursión ¿ven? que si yo miro a esa altura esto es una excursión son todos los hijos todos los descendientes del individuo vivo a este tiempo voy a decidir si sobrevive o no dependiendo de cuántos hijos cuántos hermanos mayores tienen ¿sí? entonces tiene este sentido de logístico yo pienso en una población y esa población va a tener ciertas necesidades y si las necesidades están saturadas porque hay mucha gente no va a poder nacer gente nueva ¿sí? no están saturadas pueden nacer gente nueva ¿sí? entonces ¿de qué va a defender si esta excursión sobrevive o no? de la cantidad de hermanos mayores podríamos decir o individuos que nacieron antes o sea uno puede pensar que los que están a la izquierda nacieron antes ¿sí? de nuevo a con el fin entonces dependiendo de esta cantidad que justo este tiempo lo cabe esta excursión va a vivir o no esa es la idea entonces agarro el mismo árbol que tenía originalmente para la discusión de Félez pero ahora lo que estoy haciendo es cortándole pedazos dependiendo de la cantidad de gente que haya cada altura ¿sí? ok entonces de vuelta de la difusión de Félez logística pasamos al ramificación logístico general entonces tenemos la misma ecuación que teníamos antes pero le agregamos este factor de competencia que es exactamente el mismo que antes ¿sí? y es más además de esto nosotros podemos definir que eso fue lo que hice en mi tesis definir y probar las propiedades de este proceso pero con cualquier competencia ¿sí? porque lo que estamos diciendo acá es solo que proporcional a C por la natividad poblacional yo decido si una excursión vive o no ¿sí? a una cierta pero ahora podría ser que no sea lineal podría ser cualquier factor ¿sí? entonces eso lo repito entonces para eso defino G un mecanismo de competencia y lo único que le pido es que sea totalmente líquido y que sea no decreciente porque tiene que ser no decreciente no tendría sentido que mientras más gente haya tenga más probabilidad de haber dicho ¿sí? entonces lo que voy a ver es lo mismo que antes menos esto que ahora es el integral ¿sí? entonces en particular el logístico es un caso de estos pero donde G es C por C C por E el mecanismo original y el integral y el totalidad C por E cuadrado ¿sí? entonces para este tipo de procesos si bien uno puede aplicar la idea intuitiva de antes de la difusión de la logística los cálculos son totalmente diferentes por esto de que les decía que ellos pueden trabajar con la solución de esta ecuación diferencial de H y uno no puede hacer esto ¿sí? no puede hacer esto porque no tiene el H en los marcovianos no tiene ecuación no es la solución de una ecuación diferencial entonces una pregunta la parte de no ser de que G no sea decreciente tiene esta explicación coloquial ¿no? ¿hay alguna explicación coloquial para localmente Lipschitz? que en las cuentas es para que las cosas converjan si no en general uno no tiene convergencia igual y ahora lo vamos a ver entonces la idea es que nosotros queremos lo mismo pero no podemos usar ecuaciones diferenciales para los estados y es ahí mismo en el término entonces lo que uno hace es pensar en lo mismo pero marcar el proceso de forma distinta entonces digamos que yo tenía son muchas cosas pero lo importante es que se queden con la idea entonces supongamos que yo tenía de vuelta este proceso ¿sí? y que ya lo estable para que sea todo positivo entonces yo voy a tener estas discusiones y lo que voy a hacer es tengo una manera de codificar porque es como un proceso de exploración ¿sí? con este error que era en medida pero no importa es un proceso marcoviana entonces lo que puedo hacer es a este proceso lo voy a marcar ¿sí? voy a pensar en ocurrencias uno puede pensar en procesos de cuasón que no son solo en la línea sino en cualquier cosa yo lo que voy a hacer es tirar marcas con cierta con cierta distribución entonces básicamente tengo esto yo le puedo asociar si quiere en el árbol perdón este árbol es muy feo le puedo asociar si quiere entendía que el día del más chico bueno, no hice todo igual pero supongamos que le asocio un árbol ¿sí? digamos que acá tengo estos individuos acá tengo estos individuos y así ¿sí? estos árbol solo quiere decir que nacieron muchos de hoy nada más no tienen ningún problema entonces supongamos que le puedo ok digamos así me quedé un pedazo pero bueno entonces lo que voy a hacer es al proceso de declaración que me codifique este árbol lo voy a marcar con un proceso de costo ¿qué quiere decir eso? con cierta distribución que va a ser como la uniforme en este en el largo del árbol voy a tirar marcas ¿sí? básicamente voy a marcar excursiones como antes vieron que antes teníamos excursiones y decíamos si vivían no acá también te lo voy a elegir solo algunas excursiones con un proceso de poisson ¿sí? en ese espacio entonces tengo toda esta definición horrible pero en realidad lo único que me dice es que si dos procesos tienen los mismos antecesores tienen que tener las mismas marcas en el pasado eso es lo que me está diciendo esto ¿sí? porque lo que voy a marcar es toda la línea genealógica si tienen o toda la ranta del árbol entonces si o si si comparto tengo que tener marcado lo mismo ¿sí? y esto me dice que desde el momento en que se separan que ya yo tengo una familia y el otro tiene otra familia nuestras marcas son independientes ¿sí? que es como intervalos de puntos son independientes entonces la idea es lo que les decía esto corresponde a poner un proceso puntual de poasón común condicional a que conozco el árbol ¿sí? a que tengo la distribución del árbol definido en el árbol por una cierta le cuelgo una marquita cero y fin ¿sí? le doy un número entonces le doy una posición en el árbol y además le doy un número entre cero y fin ¿sí? esas van a ser mismas entonces ¿qué voy a hacer con esto? en principio quiero ver como esto me ayuda a borrar pedazos del árbol porque eso es lo que queremos queremos que excursiones no nacen entonces la manera más simple sería hacerlo con una tasa constante ¿sí? entonces yo tengo dos coordenadas que tiene mi proceso de poasón una es la posición en el árbol y la otra va a ser un número ¿sí? entonces la posición en el árbol va a ser la altura y entonces lo que voy a hacer es las marcas que la segunda coordenada es más chica que una constante las voy a dejar ¿sí? y las otras no me van a importar ¿sí? entonces con esas marcas lo que voy a borrar es a todos los individuos que tienen una marca de esa en su genealogía ya desaparece ¿sí? que justamente este si se fijan esto es como el tiempo local de antes es decir contar cuántas excursiones hay en una cierta altura r pero ahora solo voy a contar las excursiones que no tienen marcas en su genealogía antes que yo y de vuelta tengo un resultado del tipo reinal ¿sí? pero este me dice que si yo agarro un árbol de Levit y le miro los tiempos locales que los he dado por una marca constantes esos son de vuelta un proceso de ramificación pero lo que le pasó es que le cambió este mecanismo de ramificación tengo el mecanismo original más un cero cuando el mecanismo de ramificación en el que aparece sumado quiere decir que está restado en la ecuación diferencial esto sería como teta lambda por zeta t ¿sí? menos teta lambda por zeta t ¿sí? entonces básicamente lo que hago es tengo mis marcas cada una de estas marcas tiene colgando una etiqueta digamos y si esa etiqueta es más chica que un valor constante todo este pedazo adiós por ejemplo todo este pedazo adiós ¿sí? y después obviamente para que me siga creando un proceso de exploración porque uno tiene que hacer pegado en el tiempo ¿sí? pero eso uno lo hace con un cambio de tiempo y chaval ¿sí? entonces bueno acá está el dibujo de vuelta tengo mi proceso como vamos que es continuo pero la entera es la misma tengo el árbol asociado que puedo codificar con el proceso de exploración y me voy a quedar con las marcas que son más que tienen una etiqueta más chica que una constante y las voy a borrar como las borro apuro el tiempo entre las dos digamos esa puntita que desapareció junto a las que me quedaron y me quedó ese proceso ¿sí? ese proceso de vuelta va a ser el árbol de Neville asociado a Neville pero ahora con el ponente de la plaza civil pero nosotros no queríamos borrar la tasa constante queríamos borrar proporcional a la población con una cierta con una cierta función de competencia ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es podar un árbol pero a tasa progresiva entonces de vuelta tenemos nuestro árbol aleatorio con sus marcas que tienen cada uno una etiqueta las marcas de Poisson en ciertas alturas que tienen su etiqueta ¿sí? pero ahora en vez de utilizar el teta constante lo que voy a usar va a ser una función donde decidir si borro o no una una emulsión va a depender del tiempo y de la altura a la que está en esa función ¿sí? entonces básicamente ahora la medida que antes eran solamente los h que estaban entre en a y los b que estaban por debajo de una constante ahora voy a pedir que b esté por debajo de esta función que va a ser de h y de t ¿sí? entonces es progresivo porque va a depender de cómo me voy moviendo en la altura ¿sí? ¿cuál es la gracia de definir esto? de que si yo ahora tomo las que yo quiero que son las competencias eso tiene un punto fijo entonces ¿cuál es la idea? yo empiezo ya lo perdí totalmente o sigue acá tengo mi proceso original ¿no es cierto? mi ángulo original y tengo ciertas matas ¿sí? y lo que hago primero va a ser solamente construirme la medida esa G va a ser mi primer este 1 digamos la primera taza con la que voy a abordar va a ser mi mecanismo de competencia por el tiempo local acumulado digamos esto en ht va a ser esto a la altura h al tiempo t de mi proceso original ¿sí? ahora esto me da un proceso de intensidad ¿sí? de vuelta una función no es constante entonces lo que puedo hacer es definir ht2 como las marcas que me aparecen una vez que ya borré con esta con esta con esta intención ¿sí? entonces básicamente ¿qué estoy haciendo? tengo mi proceso tengo la marca de ecuasor toda la marca de ecuasor con su etiqueta ¿no es cierto? entonces lo único que voy a hacer ahora es mirar contar cuántas excursiones tengo a cada altura y ver cómo es que de ese proceso ¿sí? eso me va a dar unas ciertas marcas ahora entonces voy a acabar el mismo proceso y voy a borrar las marcas que tienen la etiqueta menor en su tiempo th menor que ¿sí? a lo que me queda le voy a ver los tiempos locales como le borré a algunas excursiones ese tiempo local va a ser más chiquito y como dijimos que esta g es no decreciente lo que va a pasar es que h cuando borro con estas marcas h de t 1 van a ser más grandes que h de 2 h de ¿sí? porque estas son todas las excursiones g de toda la excursión y estos son g de algunas excursiones ¿sí? entonces voy a hacer lo mismo h3 va a ser mirar g pero de la borrada con h2 pero como h2 es más chica que h1 lo que voy a hacer es estar borrando menos así que voy a tener que h1 va a estar h3 va a estar en h2 y h1 y así entonces lo que voy a tener es un punto fijo como lo que hago es al mismo proceso le borro con una marca más grande con una marca más chica con una marca más grande con una marca más chica lo que obtengo es que justamente esas intensidades van a estar son monótonas digamos tengo las pares que son recientes las impares que son recientes y el cuerpo doctoral que son exactamente iguales y que tienen un punto fijo ¿qué quiere decir que tengo un punto fijo? que yo puedo borrar el proceso existe un h asterisco que va a estar definido como los tiempos como g de los tiempos locales de mi proceso pero ya borrado en h asterisco ¿sí? en principio yo podría haber definido pero esto no tiene por qué existir porque es como quizás se la corte ¿sí? pero como esto tiene un punto fijo entonces ¿sí? entonces sin la ecuación que era lo que usaban en el caso de la difusión logística de Feller usando marcas en el proceso de exploración técnicamente pero la idea es en el árbol uno puede realmente podar el árbol la misma idea que uno tenía para la difusión logística de Feller pero para cualquier proceso de ramificación y para cualquier mecanismo de competencia siempre y cuando sea localmente el árbol y no de crecimiento lo que localmente el árbol justamente es para que esto tenga punto fijo pero la teoría es que podrían existir otros que tengan punto fijo y no sean localmente el instituto pero habría que estudiar caso por caso entonces en la última parte no sé ya estoy hablando se me interesa entonces lo que nosotros probamos fue que uno tiene un teorema de tipo reinal para un proceso de ramificación con competencia general es decir lo puedo tener si miro los tiempos locales de el árbol asociado al proceso de ramificación sin competencia pero donde le saco las excursiones que tienen marcas en su pasado entonces como pruebo esto ya dijimos que tengo este hsterisco pero en principio yo lo que estoy haciendo es comparar de vuelta no tengo ecuaciones diferenciales heterográficas entonces lo que uno hace es comparar a mano nosotros sabíamos que era el resultado que les mostré antes que si yo podo a tasa constante tengo un resultado de este tipo ¿no es cierto? entonces lo que uno hace es en vez de mirar la poda progresiva moviéndose en la chiste lo que voy a hacer es que en cuadraditos se quede fija ¿sí? lo que voy a hacer es justamente lo que estoy escribiendo acá tomo una aproximación a mi proceso podado moviéndose todo el tiempo de forma tal que sea constante en una masa de población tinta ¿sí? y lo mismo hago para el proceso de ramificación con competencia como yo pude construir el flujo que era esto que lo puedo construir para cualquier valor inicial y en todo el tiempo simultáneamente yo lo que puedo hacer también es construir la aproximación ¿sí? en cada uno de los cuadraditos por el resultado que vimos antes de toda la tasa constante estos dos tienen la misma ley porque es reinal para tasa constante y además uno puede probar que esto converte en probabilidad en lo que queremos y esto converte en probabilidad en lo que queremos entonces también tiene que ser iguales ¿sí? entonces la idea de la prueba como les decía era yo tengo de vuelta mi proceso y tengo ciertas marcas que son de mi poasón con su etiqueta ¿sí? ahora tengo que decir cuándo las borro y cuándo no entonces lo que hacemos para no tomar la joda completa es hacer como les decía una malla entonces vamos a tomar una cierta altura éxilo y vamos a dividir en pedacitos donde la población acumulada a tiempo cero es delta ¿ven? esto quiere decir que hasta acá acumule un tiempo delta en el que estuvo en cero hasta acá también otro delta y así ¿sí? entonces en cada uno de estos cuadraditos voy a decidir si borro este pedazo si tomo en cuenta esta marca o no dependiendo como es g en este valor ¿sí? en este caso g del tiempo local acá el tiempo local acumulado acá es cero porque todavía no hice nada ¿sí? entonces g de cero lo vamos a tomar como cero ¿sí? entonces esta marca la dejo porque no voy a tener ninguna o dos para poder pero por ejemplo esta la voy a ver si la borro o no dependiendo de como es g del tiempo local acumulado hasta acá que como acá acumule delta va a ser justo delta ¿sí? entonces va a ser con g de delta y acá lo mismo con g de dos delta y así ¿sí? entonces con eso decido por ejemplo esas dos si estuvieron por debajo de la marca que yo quería así que las borro ya se puede la marca ahora subo un éxito más ¿sí? de vuelta ahora mismo a esta no la voy a borrar porque acá tengo cero ¿sí? y esta voy a decidir si la borro o no mirando este delta ¿sí? esta la borro aquí y ya no puedo subir más porque subo tengo cero entonces lo que uno hace es esto es para cada éxito y delta determinado y después uno prueba convergencia y siempre y gracias por escuchar todo esto ¿alguna pregunta o comentario para Clara? ¿se marearon? no, no, no pues un comentario mencionaste al principio que era yo no entendí muchas de las cosas pero más bien de la parte de dijiste que esto es parte de tu tesis doctoral sí y has continuado trabajando ahora tengo vieron que puse en la hipótesis que esto era subcrítico que no se podía hacer entonces seguía seguía entonces una de de las cosas que estoy haciendo que es un paper que salió recién de los que estudian esto que es describir el árbol para procesos supercríticos entonces ver qué pasa con los supercríticos con competencia porque uno sabe que cuando uno tiene un proceso de ramificación supercrítico ese proceso explota se ve infinito pero si uno le agrega la competencia dependiendo como sea la competencia lo hace bajar a la fuerza y ese proceso igual se vuelve no explota en tiempo finito entonces la idea es estudiar eso ahora que hay muchas más herramientas en esto de los procesos de entus pero bueno hay que tener tiempo entre tantos proyectos y el otro comentario tú estás interesado en la parte de matemáticas básicas o haces aplicaciones de las dos cosas en particular relacionadas con la otra parte de mi tesis fue estudiar cuasi estacionarias de procesos de ramificación cuasi estacionarias son si yo tengo un proceso de ramificación que se extingue seguramente lo que quiero saber es no tiene estacionaria la estacionaria es cero pero si yo lo condiciono a que sobreviva que pasa si ahí tiene una distribución estacional entonces lo hice para procesos de ramificación y estoy interesada en procesos de ramificación con competencia entonces en principio lo estoy estudiando en tiempos discretos y tiene mucha aplicación en epidemia cuando uno estudia como se transmiten las enfermedades tienen este tipo de procesos de ramificación con competencia entonces si estoy interesada en las aplicaciones pero bueno también se mafe de lo teórico por ahora y además tiene mucha relación hay un caso particular en que el proceso de Levy es así ¿periódico? lo que tengo es que decrece este es el drift decrece continuamente y tiene solo saltos digamos no tiene parte ramiana entonces este proceso es tiene una interpretación como el tiempo los tiempos residuales de una cola fijo el primero fijo versín versado entonces la idea es que llegue ese individuo lo empiezan a atender y cuando llega otro individuo lo empiezan a atender al otro individuo entonces este tiempo que le falta que le atiendan de servicio todavía no lo tienen entonces siguen atendiendo a este hasta que llega otro así ¿sí? entonces uno tiene que esperar hasta que no llegue nadie más para que lo sigan avendiendo uno se llega otro lo interrumpe y así parece rarísimo pero en internet funcionan así como se mandan los paquetes o se mandan con procesos YERI que es compartido o se mandan conectados por esta forma entonces en particular el proceso de alturas y después el proceso de exploración tiene una interpretación súper como práctica digamos y entonces vale la pena estudiar entonces también me interesan esas cosas y en el postdoc en Buenos Aires estudié un poco de estas cosas que están relacionadas digamos al saber digamos el proceso de exploración que en principio es reteórico en este tipo de procesos tiene una una interpretación súper fácil ya veo digamos no es fácil de trabajar pero la interpretación ver que es y es súper fácil muy bien muy bien pues no sé alguna otra pregunta o comentario bueno pues muchísimas gracias Clara y en dos semanas más vamos a tener este otra otra sesión del Súmate nuevamente otro miembro del departamento va a venir a a hablar de sus avances entonces también obviamente invitados este Natalia Natalia Mantilla justamente ahora que mencionabas mencionabas epidemias y cosas de ese estilo digo no es que ella sea una epidemia sino que ella 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 ¡Gracias!